Hombre, tío. Hombre, tío. ¿Masa? ¿Masa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, tío. Hola, mamá, tío. Joder, el tiempo que hace que no te veo. El tiempo que hace que no te veo. Mira, mira, mira. Hola, mira. Hola. Oye, ¿sigues en la fábrica o no? La fábrica, la fábrica, sí. ¿Y con tu mujer sigues con ella? Mujer, con la mujer. ¿Te has separado? Separado, sí. Ah, siento, lo siento. Era una tía cojonuda. Cojonuda, eh. Oye, es que te veo, pero bien. Bien, bien, bien. Bien veo, eh. Míralo, míralo. Anda que... Joder, macho, ¿a quién le va a decir? Está por aquí, ¿no? Aquí está, pues. Oye, que me voy que tengo un poquito de prisa. Ah, prisa, tengo. Te llamo. Te llamo. Venga. Hasta luego, Juan. Hasta luego. Hasta luego, Juan.